Pues yo creo que los directivos de las empresas de Cartagena no van a dejar pasar esta oportunidad para formarse ellos y al final transformar sus empresas. La digitalización es una realidad que está en todo el sector industrial ya implantada pero que debe de evolucionar. Y aprovechar oportunidades como los ciclos de formación que se van a presentar hoy, pues no hay que dejarlas pasar. Y estoy convencido de que los empresarios de Cartagena, de las pymes que tenemos en nuestro municipio, que son grandes empresas dentro del núcleo de la comarca del campo de Cartagena y de la región de Murcia, apostarán por este tipo de formación y estoy seguro que sacarán buen rendimiento como empresarios que son.